Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bendiciones, Dios los bendiga, Dios les dé mucha paz a Colombia. Hoy, que tanto lo necesitamos, precisamente hoy es viernes 24 de junio, año 2020. Ya está cerquita el 20 de julio para la posesión de los nuevos congresistas. Hay una crisis política, hay una crisis social tremenda. Los nuevos congresistas vinculados a la parapolítica, a los paramilitares, narcotraficantes y grupos guerrilleros de la FARC y del M-19, de la corriente Renovación Socialista y del ELN. Es un caos, es un congreso ilegítimo e ilegal. Y, como si fuera poco, hemos elegido a Gustavo Petro Rego, el guerrillero también. Entonces hay un cambio, un cambio fundamental en la estructura política que va a conllevar a que se agudice la crisis. Una crisis que se va a desatar. La crisis es imparable. Prácticamente estamos a borde de una guerra civil en Colombia. Esto es innegable. Soy colombiano de nacimiento, es candidato a la Cámara por la Circunsticción Especial CITRED, número 12. Y por eso tengo derecho a dar mis opiniones. Y lo hago libremente, a sabiendo que mi vida está en peligro, que estamos corriendo peligro por estas opiniones. Pero hay que hacerlo, amigo. Aquí hay que poner una cota de sacrificio y una cota de sangre. Porque en realidad, Gustavo Petro, actual presidente, sabe que es así. Que va a asumir el 7 de agosto un país en crisis. Una crisis imparable, social, política y económicamente imparable. Mire, para mí el pacto histórico es una dualidad como el famoso acuerdo del Frente Nacional entre liberales y conservadores. Que lo hicieron bien y a propósito lograron parar una guerra civil. Ya durante esos 16 años, de acuerdo entre liberales y conservadores, el Frente Nacional. Hoy el pacto histórico es lo mismo. Es un Frente Nacional donde hay de todos. El pacto histórico tiene políticos inescrupulosos, políticos corruptos, políticos honestos, políticos paramilitares y políticos de la guerrilla. A tal punto que Gustavo Petro perteneció al M-19. Un grupo terrorista, un grupo guerrillero que es innegable y que Petro no lo va a negar y nunca lo ha negado. ¿Hasta dónde hemos llegado? Hemos tenido presidentes paramilitares, presidentes parapolíticos y ahora un presidente guerrillero. Lo digo yo, Jesús María Enrique, sin el ánimo de ofender ni de ir a nadie. Es nuestra democracia participativa y pluralista. Y yo, Jesús María Enrique, tengo derecho a opinar. Sé que estamos en crisis. Muchas personas tienen los ojos vendados y no se están percatando y oídos sordos. Pero la crisis es inminente. El riesgo está inlatente de una guerra civil. Esperemos el 7 de agosto. Pero esta crisis es imparable. Amigos, por favor, tratemos de rodear a Gustavo Petro. Pero que Petro también entienda que tiene que respetar los derechos humanos, nuestra Constitución política y la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Acuerdos Internacionales. Tiene que respetar a los tres poderes y la soberanía del pueblo se respeta. Yo hago parte del poder primario. Yo soy Jesús María Enrique, es candidato a la paz. El Terren, la UNEP y la policía me tienen desprotegido. Se han declarado mis enemigos, la Policía Nacional. Me persigue como si yo fuera su más, su peor enemigo. Y lo mismo la UNEP. Solamente porque soy un señor que da mis opiniones libremente y lo hago sin temor ya. ¿Qué problema? Que las demás personas guarden silencio. Pero Jesús María Enrique no está dispuesto a guardar silencio. Soy la oposición del Yoyo Tovar. Él no se ganó ese curul de paz y lo sabe Petro. Y también me voy a declarar en oposición en el evento en que Petro me doleren mis derechos. Indestintamente de que el líder Andrés Enrique Esmato, desde los 14 años, sea petrista y tenga más de 20 años de estar con Petro, indestintamente Jesús María Enrique es un ciudadano todavía, a pesar de que soy un señor de la tercera edad, tengo fuerza para seguir viviendo, protestando y haciendo protesta. No quiero entrar en una discordia, en un enfrentamiento con Gustavo Petro, pero él tiene que saber que tiene que hacer valer mis derechos. Y espero que el UNEP me dé mi esquema de protección, como lo merezco. Yo soy la oposición del Yoyo Tovar. Yoyo Tovar no es víctima. Yoyo Tovar es victimario. Y no es posible que este señor se vaya a posesionar como congresista y que representación de la víctima cuando es lo que es un victimario. Con el bloque norte de la JAUC, comandada por Rodrigo Tobar Pupo, alias el Jorge 40, papá de Jorge Rodrigo Tobar Vélez, alias el Yoyo Tovar. Congresista ilegítimo, congresista ilegal. Podríamos decir que Petro la tiene difícil, muy difícil, con esos congresistas inescrupulosos e ilegítimo el Congreso. Más bien invito a Gustavo Petro a que clausure el Congreso y convoca nuevas elecciones, o por lo menos que se convoca elecciones nuevas en la citrín número 12, César, Guajiri y Magdalena. Porque la crisis es imparable. Estamos a punto de una guerra civil. Estamos en riesgo en Colombia. Se lo digo yo, Jesús María Enrique. Para mí el pacto histórico es otro frente nacional. Acuerdos entre bandidos y personas honestas también ya. Por ejemplo, Alfonso Prada, Benedetti, Pierda Córdoba, y Roy Barrera son cuatro personas inescrupulosas, cuestionadas e investigadas por la justicia. Hicieron pacto con Petro. Petro lo sabe. Petro sabe qué es así. Supongo que Petro va a tomar correctivos a partir del 7 de agosto. Y ojalá lo haga, y lo haga oportunamente, y con honestidad y transparencia. Porque si no, se le va a salir el país de las manos. Tiene que saber Gustavo Petro que él hace parte de una corriente del guerrillero. Y él conoce la problemática de nuestro país. Él sabe de qué le estoy hablando. Se lo digo yo, Jesús María Enrique, desde la ciudad de Santa Marta, hoy viernes 24 de junio del año 2022. Estamos a punto de una crisis imparable. Porque el cambio es imparable y la crisis también es imparable. Este mensaje va para ti, Gustavo Petro, y para todos los colombianos. Vamos a gobernar con amor, pero no lo vamos a discriminar ni a revictimizar a Jesús María Enrique. Perseguir Petro a Jesús María Enrique es un error. Es un error político. ¿Ok?